Estoy contento de estar aquí para poder inaugurar las obras de mejoramiento, o más bien a estas alturas creación, de la Plaza Los Cuncos que ha sido recuperada para la población, para los niños, para los jóvenes, para las personas mayores, para los vecinos y vecinas del sector. Y antes de subirme al escenario, me di una vuelta rápida en el teléfono por los matinales. Adivinen cuántos matinales están transmitiendo esta buena noticia. Debo ser sincero que no alcancé a ver el de televisión, en una de esas el de televisión nos sorprende, pero vi Mega, TVN y Canal 13 y por supuesto ninguno estaba dando esto. Y es que parece que las buenas noticias no tienen rating. Pero yo les quiero decir a todos los que dicen que el gobierno no hace nada en delincuencia, que el gobierno no hace nada en seguridad, vengan a la Plaza Los Cuncos, en la Guamachuco 3. Vengan acá. Y que los vecinos de la Guamachuco 3 les cuenten cómo era esta plaza antes y cómo es esta plaza ahora.